El reencuentro en este día lunes a 48 horas de la primavera con Vanina Cacace, nuestra compañera. Hola Vanina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano. Y a 48 horas de la llegada de la primavera, ¿quién se la robó? Sí, hay que preguntarle a Raúl, a Cococho, ¿qué nos pasó con la primavera? Alguien, alguien se la robó. Bueno, se está despidiendo el invierno Vanina, eh, quiere dejar su presencia el invierno. Pero ¿hasta cuándo se va a despedir el invierno? Bueno, ya está, sí, ya se debería haber ido entre nosotros, ya se debería haber ido. Bueno, vamos a hablar de la inflación, Mariano, la inflación que sigue subiendo, nos atraviesa, nos carcome, que carcome la dieta de los argentinos, atenta contra la calidad de vida, eso es la inflación, ¿no? Lo que atenta contra la calidad de vida. Mira, tenemos datos, cifras, que pese a que la carne no ha aumentado, el consumo sigue en baja. Y esto según los datos que suministra el Instituto de la Carne. Tenemos las tramas, el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, esto es Cicra, indicó que pese a que la carne aumentó en promedio menos que la inflación, su consumo por habitante sigue en baja, Mariano. El consumo promedio... Menos mal que no aumentó, imagínate si hubiese aumentado. Imagínate si hubiese aumentado. El consumo promedio, escuchate esta cifra, Mariano, fue de un 0,4% menor en la comparación interanual. O sea, un 7,6% inferior a agosto del 2019. O sea, que los argentinos, en el país que se jactaba a ser el país de la carne, no están consumiendo este producto tan importante, ¿no? Para la dieta, para la calidad de vida, para la alimentación de los chicos. El asado y la carne picada común, mirá, registraron subas del 0,3 mensual, que en el caso de la paleta fue del 0,5 y en el de la nalga fue del 0,8. El cuadril mostró un alza superior al 1,7%. Las hamburguesas congeladas... Sí, bueno, esto subieron, ¿eh? ¿Congeladas? Sí. Claro, subieron, pero... Mirá, las hamburguesas congeladas siguieron transitando por el carril rápido, con un aumento, está así, del 10,4% mensual en agosto. Sí, fue uno de los productos... Disculpame, Marina, digo que las hamburguesas congeladas fue uno de los productos que más han aumentado en cuanto a alimentos, ¿no? Sí, 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 sí. Será por el tratamiento también que reciben, ¿no? En el precio del pollo tuvo un incremento del 3,5% mensual. Pero vamos a la comparación, los valores promedios de agosto del 2022 con los de agosto del año pasado. Todos los cortes cárnicos relevados continuaron aumentando a menor ritmo que el nivel general. De la inflación, ¿sí? Sí. A menor ritmo. Pero el consumo... El consumo no levanta. El consumo no levanta. Bueno, aquí hay una preocupación también para los carniceros, Vanina. El tema, porque hay un retraso aquí, los especialistas dicen, bueno, puede aumentar la carne. Ahora, si se consume poco ahora, imaginate con un aumento del precio de la carne. Claro. El precio del kilo de asado, mira, vamos a la comparación. El precio del kilo de asado subió un 63,2, la carne picada aumentó un 68,1, la paleta el 60,3, el cuadril el 62 y la nalga el 61%. Esto, según los datos del Instituto de la Carne. Sí, claro. Pero como vos decís, esto también es una preocupación para... O sea, por un lado, qué pasa con la parte nutricional, la dieta de los argentinos, y por el otro lado, la parte comercial, los carniceros. Sí, y si bien este 63%, 68, 60% de los distintos cortes aumentó por debajo de la inflación, hay muchos salarios que no alcanzan ese aumento, y ni que hablar de lo informal, Vanina. No, 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 imaginate la gente que está informal, la mayoría de los salarios no se equipara con ese aumento. O sea que así estamos, es un efecto dominó, como se llama, ¿no? Que afecta a todos, nos empobrece a todos. Y tan importante que es, bueno, lo dicen los especialistas, ¿no? Para el tema de la buena nutrición, fundamentalmente de los más pequeños, ¿no? Y cada vez más ausente en la mesa de los argentinos, la carne. Así es, imaginate en la mesa de los jubilados, ¿no? No, ni que hablar. Complicado el tema. Gracias, Vanina. Chau. Hasta luego. Hasta mañana. Buen lunes. Buen lunes para vos. Te vemos a las 13. Dale.